salmo 91 1 el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso 2 diré yo al señor refugio mío y fortaleza mía mi dios en quien confío 3 él te librará del lazo del cazador de la peste destructora 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio escudo y baluarte es su fidelidad 5 no temerás el terror nocturno ni la flecha que vuela de día 6 ni la peste que acecha en las tinieblas ni la plaga que destruye al mediodía 7 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará 8 ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos 9 porque has puesto al señor que es mi refugio al altísimo por tu habitación 10 no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada 11 pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos 12 en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra 13 sobre el león y la cobra pisarás hoy harás al cachorro del león y al dragón 14 por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre 15 me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré 16 lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación el salmo 91 es un poema bíblico que resalta la protección y el cuidado de dios sobre aquellos que confían en él describe como el que busca refugio en el altísimo será guardado de peligros y adversidades el salmo enfatiza la fidelidad de dios y su poder para librar a sus fieles de todo mal promete que aquellos que se refugian en dios serán protegidos de enfermedades peligros nocturnos y cualquier forma de destrucción también menciona la intervención de los ángeles de dios para proteger y guardar a aquellos que aman y buscan al señor el salmo 91 es un recordatorio del amor y la protección inquebrantable que dios ofrece a aquellos que confían en él es un llamado a depositar nuestra fe en dios y encontrar consuelo y seguridad en su cuidado constante